Necesitamos de muchos chebrones en la Argentina si queremos acelerar el desarrollo de vaca muerta y queremos realmente disminuir ese gap que hoy tenemos entre lo que importamos y lo que producimos. Para mí hoy soberanía en la Argentina significa producción. Soberanía es el recurso que tenemos en el subsuelo y hoy podemos poner en producción. El acuerdo no tiene cláusulas secretas. El acuerdo es un acuerdo confidencial de las normas que aplican una sociedad que cotiza en la bolsa de Nueva York así como la confidencialidad en el acuerdo para Chevron porque también cotiza en la bolsa de Nueva York y es un acuerdo entre dos compañías privadas. El acuerdo protege la inversión de esas dos compañías privadas.